El Centro de Interpretación Camino del Rocío abre uno de los universos más puros y tradicionales de nuestra comunidad a los visitantes que vienen a Andalucía y se acercan a la localidad sevillana de Millamanrique de la Condesa, que ha sido visitada por el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte. Este reclamo turístico se marca dentro de la Iniciativa de Turismo Sostenible de Doñana, que persigue impulsar la competitividad de la zona como destino aprovechando los recursos patrimoniales, culturales y etnográficos de los 14 municipios que lo integran. Este centro de interpretación es un salto cualitativo en la Iniciativa de Turismo Sostenible que nos coloca y que coloca Villamanrique y conozca a esta comarca en un gran espacio, en un espacio de seducción, puesto que estamos en una zona que está a treinta y tantos kilómetros de Sevilla, donde encuentra un binomio cultural precioso, que está muy cerca de ese mito que es hermoso, que es Doñana y está también a treinta y tantos kilómetros de la playa. Por lo tanto, el turista puede encontrar aquí todas las experiencias y emociones que desea, por muy exigente que sea. En Villamanrique se está apostando por la diversificación de su economía, basada principalmente en la agricultura y donde el turismo día tras día está cobrando un peso importante. Hemos apostado por el turismo como una diversificación, diversificar nuestra economía, que es una economía basada mucho en la agricultura. Hemos apostado fuertemente por que se pueda diversificar este sector hacia el turismo y lo estamos consiguiendo. Y lo que hemos querido es hacerle llegar a toda la población en general, a todos los rocilleros en general, pues que puedan ver lo que es la historia, no solamente de Villamanrique, sino del Rocío y de toda la comarca de Doñana, en definitivo. El presidente de la Hermandad del Rocío de la localidad nos ha adelantado algunas de las novedades que presenta este centro, donde se pueden encontrar algunos de los objetos históricamente más importantes relacionados con el camino de la Blanca Paloma. Bueno, pues lo primero, el lugar donde nos encontramos, que es el templo cristiano más antiguo de Villamanrique, que de 1253 estaba construido aquí, y ahí encontramos, pues, desde los documentos y las piezas quizás más antiguas del Rocío. Documentos escritos, el sin pecado más antiguo del Rocío y, sobre todo, el testimonio de las hermandades que pasan por Villamanrique y también, como he dicho antes muy bien, pues la muestra de la artesanía y los productos de Villamanrique, como son los mantones de Manila o son también el arte de los tamborileros. La ITS de Doñana es una iniciativa que supone un salto cualitativo para esta comarca, al contar con la quinta mayor inversión aprobada de los 31 planes puestos en marcha en Andalucía de 20 millones de euros y se convierte en la máxima oportunidad ofrecida hasta ahora para el desarrollo turístico de los 14 municipios que lo integran.